¡Suscríbete al canal! Lo ha petado y lo sabéis de más que lo ha petado y yo creo que este chaval aspira bastante, así que no, vamos a ver qué ha hecho otra vez nuevamente y si os mola compartirlo con vuestros colegas y todo el rollo, vamos a verlo. Corta pero intensa, como siempre este hombre, vamos a ver qué nos da, lo único que me espero es que me rompa todo, ¿vale? Me rompa todos los esquemas en 4K, ya este chaval se supera, nos vamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¿Pero por qué me vais con ese, en plan, por qué bailas? En plan, tú bailas porque llevas el ritmo en sí, ¿verdad? Porque en plan, yo todavía no he bailado y seguramente baile, pero este, es que llevan los ritmos, tío, llevan los ritmos ya dentro. Pero, escuchad el beat, ¿vale? Escuchad el beat, solo os pido que escuchéis el beat, no hago más parada. Escuchad el beat. ¡Joder! ¡Ay! El detalle, el detalle. Mirad esto, mirad esto. O sea, es que tengo que recalcar esto porque hay gente que no se da cuenta, ¿vale? Hay gente que no se da cuenta, mirad esa mierda. ¡Como sea! Ya llegan los jineteros, para mi gente del guero. Tengo desnuda su cuero. Hago que llueva dinero. Esta por mí, la verdad, no la quiero. Voy a cogerla, aunque sé que no debo. ¿Cómo has hecho eso? Con la pegatina aquí, ¿oí? ¿Cómo has hecho eso? Vale, creo que es un background, no es él. Vale, creo que es un background. Vale, vale, vale. Es un poquillo ahí... Pero no, no. Es que es como súper real. Súper rayado. ¿Cómo mierda has hecho eso, bro? ¿Qué cojones? ¡Hacho, tío! ¿Qué pasa, bro? ¿No? ¿Pero por qué lo haces tan fácil? ¿Por qué lo haces tan fácil? Te lo digo en serio. Dale un poquito para atrás. Dale un poquito para atrás. ¿Por qué lo haces tan fácil? Te lo digo en serio. Lo haces muy fácil. Te vas de una. O sea... Flipando. ¡Ey! El videoclip es una pasada. El videoclip os lo tengo que decir, recomendar y ponerlo ahora mismo en la descripción y que vayáis todo el mundo. Es una puta pasada. Está en un cuarto de baño, tío. ¿Pero cómo has hecho esa mierda? ¿Cómo, tío? ¡Lol! Flipándolo. Loco. Se me va. ¿Por qué está en un... está en una sala donde los plátanos vuelan? En plan, vale. Vale, tío. Y luego, es que... Yo, de verdad, estos señores, ¿cómo se llaman? Es que no sé sus nombres. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? De verdad. Alesi y Adition. De verdad, yo os lo digo en serio. Me pegáis un baile más así y yo hago así. Me cojo y digo, buenas tardes. De verdad, es brutal, ¿vale? Dais un toque al videoclip que no se lo da nadie. Ni aunque China tenga 200 tíos ahí detrás. Pero como vais con la humildad, ¿vale? Vais con lo simple y con lo que mola, tío. Con una canción de un minuto 34 en la que se le meta fuego. Dices, mira, te presento esto. Si te mola bien, si no, pues ahí está la puerta. Chao, ¿vale? O sea, vais con ese rollo. Me mola. Me mola, tío. Me mola. Totalmente sin palabras. Gran videoclip. seguís así, sabéis que tenéis el toque, estáis ahora mismo bendecidos, como diría mi colega el Mayri, y nada pues chavales, de verdad chapó, si es el pijama y nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor, código 11 de la tienda del fornite, chao